hola amigos bienvenidos a mi canal moracho electrónica y en esta oportunidad quiero compartirles cómo entrar a la BIOS de este computador portátil un computador gamer Predator Triton 300 entonces vamos a apagarlo y lo debemos tener conectado a la fuente de poder a su cargador y desde apagado vamos a darle pulso en power y luego vamos a presionar F2 entonces vamos a hacerlo power y F2 ok esperamos ahí un momento y aquí ya estamos dentro de la BIOS de este computador donde nos va a dar algunos parámetros de el estado del computador así como aquí en la parte superior donde dice Advanced Settings con F1 podemos entrar y ahí podemos botear o instalar nuestro sistema operativo muy bien amigos aquí con F10 podemos salir salir sin salvar nada descartar descartar y le decimos que sí y volvemos de nuevo a el Windows entramos de nuevo al Windows esto era manera de ejemplo espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal moracho electrónica darle like a mis vídeos compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao la 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 la